Música ¿Cuál será el mejor licor del whisky o el aguardiente? El whisky o el aguardiente ¿Cuál será el mejor licor del whisky o el aguardiente? Yo digo que el aguardiente porque es emborrachador Eborracha un presidente también a su servidor ¿Cuál será el mejor licor del whisky? Música Yo la escopeta manejo No soy mal apuntador No soy mal apuntador Yo la escopeta manejo Yo la escopeta manejo Yo soy mal apuntador Yo soy mal apuntador Yo la escopeta manejo No le fallo, yo soy mal apuntador Pero antes de que estoy casador No le fallo, yo soy mal apuntador No le fallo, yo soy mal apuntador Yo la escopeta manejo No le fallo, yo soy mal apuntador Yo la escopeta manejo 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 ¡Suscríbete al canal!